Tu café, tu copa, tu mojito, tu música, tu ambiente... ...en Karaoke Happy Hour. Calle Guardia Ávila García. Los comerciantes de la zona sur alcalaina han preparado un evento muy especial para este sábado 19. Una personal shopper prestará asesoramiento durante todo el día a todos los que quieran participar en esta iniciativa... ...que se pone en marcha en la campaña navideña de Alcalá por primera vez. Bueno, pues las empresas serían la zona sur de Alcalá Larrea... ...y claro, cada empresa publicará tanto en Facebook como en sus negocios local cartas del evento... ...en el cual publicitamos un asesoramiento de personal shopper gratuito para un cliente que elija cada tienda. Esta persona va a recibir el sábado 20 minutos de asesoramiento para que pueda comprar el regalo que quiera regalar a su familia... ...o simplemente esa persona quiera comprarse algo especial para Nochebuena o para fin de año. Va a tener una franja horaria durante el día en el cual vamos a intentar buscar su regalo. Yo no voy a obligar a esa persona a entrar a un negocio concreto, sino que va a ser el cliente que me vaya a dar las pautas... ...según las preguntas que yo le haga, qué es lo que vamos a regalar para el día de Navidad... ...o el regalo que quiere comprar esa persona. Ser uno de los protagonistas de este evento en el que participan cerca de 20 firmas es muy fácil. Para quien quiera participar tiene que acercarse a cualquiera de los comercios que aparece en la lista que publicamos en Facebook... ...y apuntarse para que le demos una hora y Miss Preti se acerca a recogerlo en el comercio donde se ha apuntado. Otra marca es que las empresas nos vamos a unir para compartir clientes. Es decir, que el cliente que seleccione cada tienda, que no lo haga en propósito de que ese cliente le vaya a comprar in situ en esa tienda... ...sino que se lo va a ofrecer a las restas de las tiendas que se componen en Zona Sub. Después, otra cosa que queramos que funcione es que, por ejemplo, a las 9 de la mañana tengo que estar en el taller de Regina... ...porque me está esperando ese cliente. Pues, queramos ir a comprar, por ejemplo, a Miss Preti, que entraría también dentro de la empresa. Pues, entraría y si compramos allí y dentro del asesoramiento que yo le he prestado... ...pues, Vichy haría una foto o vídeo que in situ publicaría en el Facebook y que compartiría con Miss Preti. Es decir, que todo va a ser viral en el momento que se está haciendo la acción. Animamos a todo el pueblo a que participe en esta actividad... ...porque va a ser una tarde y una mañana muy divertida en la que probarán un sistema diferente... ...en el que, sobre todo, el asesoramiento profesional de Miss Preti os ayudará a encontrar el regalo perfecto. Apúntate ya en Joyería Castillo, OroCast, Multiprecios, Anelé, De Chicos, Milar, Complementos María Antonieta... ...Modas Lala, Visual Peluqueros, El Taller de Regina, Deportes Alcalá, InforPapel, Herbolario Santiberi... ...Joyería Navarrete, Bichic, Librería La Mota, Bricopinturas y Sé uno de los afortunados. ¡Suscríbete al canal!